Música Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa La Campana, hoy miércoles santo 17 de abril del año 2019, estamos nuevamente en este espacio que hemos diseñado para todos ustedes, para que interactúen, para que participen con nosotros, conozcan entre otras cosas a los diferentes invitados que tenemos y si tienen alguna pregunta especial recuerden que habilitamos desde ya nuestra línea 232.14.44 para que ustedes se comuniquen con nosotros, también estamos en las redes sociales, en Facebook, aparecemos como CNC Tuluá Channel Plus, nuestra fanpage para que ustedes conozcan todos lo del programa La Campana, que compone a este nuevo programa que llega a la televisión regional, eso se los vamos a estar contando en minutos porque en este momento saludo a mi compañero William Loaiza Amador, William buenas noches, le queda muy bien ese azul. Pues muchas gracias, igualmente por ser muy amable, muchas gracias, esta es una semana de pasión, la semana santa y hay un testimonio muy lindo que es el de Gloria Angélica Arce, ella es la coordinadora del programa de inclusión en la alcaldía del municipio de Tuluá, es un testimonio de vida muy lindo de cómo ella a través de decisión, a través también de un diagnóstico muy temprano ha combatido el cáncer. Doctora Gloria, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y obviamente feliz de poder estar hoy acá en este programa. Siento que, bueno, me da mucha nostalgia a veces también devolverme en el tiempo y recordar todo lo que viví durante el tiempo de mi recuperación, durante las quimios, durante todo el tratamiento, pero feliz, feliz de poder celebrar la vida, de estar aquí con ustedes, con mis hijos, con mi familia, con toda la gente que me quiere y de poder ser un testimonio, obviamente, de fe, de que Dios está ahí, de que Dios existe, que Dios nos ama muchísimo y que todo se logra con empeño, con convicción y con mucha fortaleza. Precisamente la Semana Santa hace alusión a lo que la doctora Gloria está diciendo, mucho empeño, mucha dedicación, mucha fe. ¿Cómo logra usted superar esta enfermedad y convertirse en un ángel para muchos jóvenes que necesitan ser incluidos socialmente y que de alguna manera han sido apartados de todos estos espacios que los incluye a todos como comunidad? En nuestro trabajo, pues obviamente también aplicando mi profesión, yo como psicóloga logré también vivir estos procesos de una manera mucho más contundente porque me dediqué con mucha fortaleza a superarlo, a ayudar a muchas de las personas que venían ahí en el proceso conmigo, en ese acompañamiento también de mi familia que obviamente fue fundamental para todo este proceso y bueno, me di cuenta de que estoy aquí para grandes cosas, ahora desde la Administración Municipal trabajando en el programa de inclusión logrando que muchos niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de poder ser incluidos en un aula regular, de que reciban un proceso, un tratamiento que les permita poder cumplir con todas sus labores académicas que a pesar de su discapacidad, que a pesar de su dificultad, ellos puedan vivir bajo la normalidad académica. Doctora Gloria, ¿cómo se entera usted que tiene cáncer? Esto, bueno, me entero de una manera muy curiosa la verdad, porque un domingo estaba en la misa con mis hijos y con mi mamá y sentí como una punzadita en el pecho y sentí como que se me fue el aire, terminó la misa, yo dije no, mucho calor, la iglesia, terminó la misa y al otro día seguía sintiendo como ese malestar y ese dolor y obviamente uno de mujer sabe cuando hay algo anormal dentro de su organismo y bueno, uno como mujer se conoce. Pasó una semana y yo me empecé a sentir un poquito preocupada, luego ya fui al médico, el médico me decía no, eso es un descontrol hormonal, es algo normal de las mujeres, pero yo seguía como con mi preocupación, con mi espinita y resulta que en el momento en que ya pude lograr pues ir a la cita, pude lograr ya ir a la cita y pasar con el médico me mandan una mamografía y pues ahí es donde me doy cuenta de que tengo una dificultad Es decir, ¿tuvo que acudir a dos médicos? Sí, sí ¿El primer médico no le dio el diagnóstico que le dio el segundo? No, inicialmente el primer médico me dijo que era un descontrol hormonal y que no pasaba nada pero pues obviamente cuando uno se queda a veces como lo primero que le dicen pues pasan cosas nefastas porque he escuchado muchos casos de familiares de mis amigas, de las mamás, de las hermanas que inicialmente les dicen no, todo está bien y se confían y al final pues ya avanza muchísimo Doctora, disculpe, donde usted se hubiese quedado con ese primer diagnóstico, la vida suya, ¿qué hubiese sido? No, yo creo que no estaría aquí con ustedes Es decir, ¿a usted le tocó vivir el atropello que hoy muchos colombianos padecen en el tema de la salud? Sí, la verdad es que me tocó y a mi familia también y eso sí se los agradezco muchísimo a mi familia le tocó también apoyarme económicamente porque empezamos alternamente con lo que la EPS me podía dar Subministrar Cuando querían y cuando me aprobaban de pronto las quimios y luego eso era una tarea de irme me toca otra vez 21 días, me toca la quimio, no, hay que esperar Entonces muchas de las cosas del tratamiento tuvimos que asumirlo particularmente Pero bueno, gracias a Dios todo se dio favorablemente para mí pues obviamente el estar viva, el poder vivir, el poder compartir esta historia de vida el poder lograr que mucha gente sea sensible ante el tema del cáncer es decir, a que muchas mujeres nos cuidemos que muchas mujeres nos toquemos porque es una frase que yo siempre digo tócate, tócate permanentemente porque tú no sabes en qué momento pueda aparecer una dificultad Bueno, ¿qué ocurre en el momento que ese segundo médico le da el diagnóstico? ¿Qué le dice? ¿Usted tiene cáncer? Bueno, sentimientos encontrados mucho desazón pensando sobre todo en mis hijos porque yo igual tengo dos hijos Juan Esteban y Juan José que son mi vida, mi razón de ser, de vivir, de poder luchar y pensar en que mis hijos podían quedar solos pensar en que no iba a verlos crecer en que no iba a ver todos esos logros maravillosos que ellos iban a tener bueno, todo eso me tocaba fuerte me tocaba fuerte y emocionalmente me hacía sentir que tenía que luchar y que esa lucha no era solo por mí sino también por mi familia por mis hijos y por toda la gente que obviamente yo he logrado impactar durante toda mi carrera y durante todo el tiempo que he podido compartir con muchas personas Bueno, doctora Gloria digamos que la parte fundamental en su vida para salir de este momento tan doloroso fue su familia sin duda alguna ese apoyo, ese respaldo fue vital para usted lograr recuperarse pero ¿qué hay, por ejemplo en el tema de las mismas clínicas de las EPS de los médicos quienes atienden su caso y en muchas oportunidades son tan insensibles ante una enfermedad que llega y en cuestión de minutos acaba con la vida de las personas? Bueno, yo siento que el problema sigue ahí latente hay un colapso en el sistema de salud que eso es eso es el pan de cada día todos lo sabemos y obviamente tristemente para muchas personas que yo conocí durante este tiempo de mi proceso que vi morir muchas de las personas que estuvieron conmigo en la esquimio que pronto llegaron tarde a sus procesos que que no fueron atendidas prontamente que sus familias no tenían los recursos económicos para ayudarlas tristemente pues tuvieron que partir pero siento que hay que dejar un precedente ante eso y por eso yo donde puedo mi testimonio donde puedo hablo del tema y busco la posibilidad de que de que día a día haya mucha más sensibilización frente a frente a todos estos procesos ¿A qué vale decir doctora Gloria Arce que hay un campanazo también de recoche y de crítica a IPS y EPS que no colaboran en un diagnóstico temprano? Sí claro Uy no Por favor Yo daría muchos Yo daría muchos campanazos porque esto es una alerta de verdad generalizada no solamente mira en el programa donde yo trabajo tengo muchos niños que están con cáncer que van a las aulas regulares y que tienen que ausentarse en periodos largos de tiempo del sistema regular porque deben estar en las clínicas pues en su tratamiento y vivo muy de cerca de eso siento que que eso no solamente es hacia las mujeres o hacia los adultos o los ancianos o la tercera edad hay muchos niños que también están en este momento padeciendo de cáncer y y de verdad necesitan el apoyo necesitan el acompañamiento y necesitan que sus EPS les cumplan con el tratamiento doctora Gloria Angelica Arce coordinadora del programa de inclusión de la Academia de Turudá brevemente que es ese programa el programa de inclusión educativa es un programa maravilloso que impacta a muchas familias ya que trabajamos con el tema de discapacidad trabajamos todos los niños niñas y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad puede ser visual auditiva intelectiva todas las discapacidades motoras lo que buscamos es que estos niños vayan a la aula regular y una de las justificaciones más importantes y lo que más nos ha dado resultado es que hemos logrado que los padres de familia no tengan sus niños en la casa sino que los lleven a la escuela y es obligatorio para poder hacer parte de nuestro programa y poderlos atender de una manera gratuita es que los niños deben ir al aula regular deben estar incluidos con toda la normalidad dentro de estas aulas y desde ahí nosotros les prestamos todo el apoyo y el acompañamiento desde diferentes áreas como son psicología neuropsicología educación especial fonaudiología y lo que hacemos es un trabajo integral para lograr que haya una verdadera inclusión ¿Realmente sin inclusión en el municipio de Tuluá si hay una cobertura bien amplia si abarcan todos los sectores de la Villa de Céspedes? nosotros trabajamos en las 18 instituciones educativas del municipio impactamos en cada una de las instituciones tenemos profesionales de apoyo y contamos hoy con 37 profesionales en diferentes áreas del conocimiento que nos permite obviamente avanzar muchísimo impactar mucha más población y seguimos trabajando bueno pues hoy la campana aprovechamos nuestra sección para felicitar a la doctora Gloria para el trabajo tan bonito de inclusión social que realiza en el municipio de Tuluá con todos estos niños que tienen condiciones especiales y que son especiales porque son grandes personas que le aportan muchísimo a la sociedad de Tuluá Bueno doctora Gloria muchas gracias de verdad muchas gracias por estar aquí en la campana Bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y Dios los bendiga Bueno vamos a una pequeña pausa para comerciales y al regreso más invitados en la campana Beauty for Niles Salón Spa todo para consentirse pigmentación de cejas depilación peinados maquillaje uñas en gel y acrílico separe su cita en el 318 442 3413 o visítenos en la carrera 24 número 23 25 Barrio Escobar Beauty for Niles Guido Garzón Peluqueros separa tu cita al 315 561 92 62 o visítanos en la calle 25 número 23 56 Guido Garzón Peluqueros Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 número 26 60 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Un espacio dedicado al debate a la opinión en el que ustedes pueden participar abiertamente a través de nuestra línea 232 1444 y desde luego a través de las redes sociales recuerden que estamos en CNC Tuluá Channel Plus donde ustedes también pueden interactuar con todos nuestros invitados de lujo invitados a los que ustedes les pueden generar cualquier tipo de preguntas Muchas gracias por estas menciones saludamos a nuestro invitado en esta noche Doctor Luis Fernando Campo Chiri Buenas noches Buenas noches un saludo muy especial para ti para Marcela para el equipo de trabajo y para todos los televidentes de este excelente programa Empezamos Doctor Chiri ¿Para usted qué representa este aparato tan lindo la campana? La campana un señor muy peculiar en nuestra alarma de pronto señales y me recuerda del colegio Ignacio del Pacífico de donde soy egresado orgullosamente inclusive había algunos muy osados compañeros que se atrevieron a tocar tres veces la campana cuando no era permitido y fueron incluso expulsados del colegio porque todo el mundo salía corriendo cuando lo escuchaba tres veces ¿Tiró mucha piedra Chiri? No no me toqué esa época tres años atrás más o menos fue que hubo algunas situaciones negativas en cuanto a lo que tenía que ver con los paros de nuestro colegio pero no me tocó la verdad cuando estuve estudiando esas situaciones pero no protestaban si protestábamos pero sanamente y de pronto ya hubo un cambio generacional donde de pronto las protestas fueron más sanas y no hasta esos extremos se llegaban ya gracias a Dios ¿Estamos hablando de la rectoría de Ramiro de Vía Criollo? Me tocó Ramiro de Vía Criollo cuando yo estaba en octavo de bachillerato y ahí fue cuando él salió incluso de esa rectoría e ingresó el doctor el profesor Gustavo Bermúdez ingresó en ese momento como nuestro rector Bueno, mucho tiempo atrás entremos en materia Chiri hay un tema y es el próximo 24 de mayo cuando se realizará una encuesta en el municipio de Tula para determinar finalmente quien contará con el aval del partido de la U el abogado John Jairo Gómez Aguirre quien lo tuvimos en nuestro programa el día lunes y por otro lado el administrador de empresas Luis Fernando Ocamp queremos que usted nos aclare ¿se hará o no se hará encuesta en el municipio de Tula? Claro que sí nosotros llegamos a un acuerdo donde los dos estuvimos de manera positiva en un consenso donde planteamos la situación de que la persona que ganara la encuesta sería la que llevaría el aval de los dos partidos Cambio Radical y la U ya un acuerdo que se hizo de palabra un acuerdo muy respetuoso un acuerdo muy amigable donde los dos llegamos a eso yo soy de Cambio Radical soy concejal activo del partido Cambio Radical soy miembro del partido hace tiempo ya y entre el partido Cambio Radical y la U hay una muy buena relación y esos acuerdos se vienen respetando en diferentes espacios entonces eso fue lo que se planteó y ese es el único acuerdo que existe hoy y el único acuerdo que se debe respetar quien gane la encuesta en el mes de mayo será la persona que lleve el aval de los dos partidos concejal y candidato precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá hoy lo que usted dice no contrasta para nada con lo que el abogado John Jero Gómez Aguirre nos indicó en donde indica en donde señala que no habrá ninguna encuesta ninguna sí una encuesta mejor a todos los tulueños para definir finalmente quien tendrá ese aval por el partido de la U él dice hoy que el único candidato que lo tiene en el municipio de Tuluá es él ¿qué respuesta tiene? no, no es así él hoy es precandidato por el partido de la U se va a inscribir como precandidato del partido de la U porque yo tengo la precandidatura de cambio radical estamos trabajando en eso ese fue el acuerdo que se realizó y creo que fue un acuerdo de palabra y amigablemente se hizo sin que nadie se sintiera forzado entonces pues no sé de punto que la situación hoy en día es como maluca como en realidad engorrosa y para nada pues me gusta en realidad esta situación el planteamiento que se expuso fue ese de que había una encuesta y que ganara entre los dos la encuesta es la persona que llevaría los dos partidos entonces es el único planteamiento que hay y el único que acepto bueno entonces eso parece indicar doctor Luis Fernando Campos que entre usted y el doctor yo creo que la situación el ambiente no está como bien si está bien lo que pasa es que usted debe ser respetuoso de los acuerdos que haga usted debe ser una persona que honre su palabra y él y yo llegamos a un consenso lo que pasa es que de pronto hay un punto en el cual no encajamos y no compartimos pero eso fue lo que se planteó y es lo que se debe hacer es lo que si no entonces él tomará su precandidatura por el partido de la U y yo tomaré mi precandidatura por el cambio radical y listo eso es lo que tendremos que hacer entonces ya hay que ser claro hay que ser directo hay que ser francos en ese orden de vida doctor Luis Fernando Campos todo parece indicar entonces que una encuesta se hace si el candidato va pierde el candidato ve lo respalda así ocurre y así aquí no va a pasar esto así es y yo he sido respetuoso yo lo digo públicamente si el señor John Jairo Gómez Aguirre mi amigo gana la encuesta lo apoyaré de todo corazón porque eso fue lo que yo le planteé y soy una persona que honra su palabra hoy estoy políticamente posicionado en este espacio en Tudua en el centro del Valle del Cauca inclusive en el departamento por mi palabra por mi posición por mi sensatez por ser tan directo y con convicción de lo que yo hago y lo que acuerdo con la gente candidato hoy usted dice que si se realizará esa encuesta pero por otro lado dice que no quedan en el limbo los tuluenos que están esperando el próximo 24 de mayo esa encuesta esa consulta que se hará para definir finalmente quien tiene este partido no están jugando en un digamos en una condición política que para nada favorece a los dos candidatos pues la fecha no se planteó se dijo que después del 15 de mayo se realizaría la encuesta yo sigo en mi posición cumplo mi palabra honro mi palabra eso fue lo que se planteó y es lo que voy a respetar y es la única posición y la única condición que pienso hacer valer ¿Campanazo para John Jairo entonces? No, soy muy respetuoso de todas las situaciones y cada quien responderá por sus actos y sus hechos yo respondo por los míos pero soy una persona de palabra que honra sus acuerdos Unas preguntas que le hemos formulado a los diferentes candidatos de la OMA a formular usted ¿Se necesita o no de la clase política para llegar a la alcaldía? Claro que sí claro que sí aunque la alcaldía es un espacio que depende mucho de la opinión del voto de opinión también necesita de las estructuras políticas necesita de las maquinarias necesita de todo un compendio que debe enfocarse hacia un objetivo principal y es llegar a la casa de la 25 con 25 ¿y cómo se debe hacer? trayendo todos los sectores agrupándolos enamorándolos de una manera muy sana ya y siendo respetuoso además de lo que piensan los demás las campañas tienen que ser respetuosas pero ahí encaja la política la maquinaria y encaja también la opinión de la comunidad turbaña Bueno usted como precandidato y actual concejal del municipio digamos que en algunas ocasiones ha criticado mucho al actual gobierno encabezado por el ingeniero Gustavo Vélez ¿qué opinión le merece usted el actual alcalde? no lo he criticado he hecho mi control político como concejal es mi función como ciudadano que representa a un conglomerado y lo he hecho de manera respetuosa he aprobado muchísimos acuerdos muchísimos acuerdos que ha enviado el señor alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román otros no tanto los que no he aprobado es porque considero desde mi punto de vista profesional desde la manera de estudiar profundamente las proyecciones de estos acuerdos municipales no los he aprobado porque creo que no van en beneficio de la comunidad pero la gran mayoría de los acuerdos que ha enviado el señor alcalde han sido apoyados por mí porque creo que iban en beneficio de la gente otros no y cuando lo he hecho lo he hecho con argumentos lo he hecho de manera respetuosa pero también dejando la posición de que creo que no van en beneficio de la comunidad ¿qué proyectos no van a ir en beneficio de la comunidad? las facultades que se le han brindado al alcalde durante estos años siempre he sido una persona que hace respetar esa posición las facultades son algo inherente al concejal porque si no las facultades el concejal no tiene criterio no tiene autonomía para actuar y para defender lo que tiene que ver con el beneficio de la comunidad entonces cuando esa situación se ha presentado lo he hecho valer y las facultades son una actividad que debe ser algo inherente de los concejales por algo no los he aprobado nunca ¿cuáles han sido esos proyectos que valen beneficio de la comunidad? algunos algunos en préstitos que se han hecho algunas situaciones que tienen que ver con la educación cuando vimos lo de la inversión en la educación situaciones que han tenido que ver con lo del espacio público muchas cosas se ha aprobado la inversión en la zona rural ya otras de pronto no comparto entonces por eso he dejado mi posición negativa como lo que acabo de plantear o de los subsidios públicos de los estratos unidos que fui también el único concejal que defendió esos subsidios que eran de los estratos unidos también fui el único que defendió las 90 de la galería fui el único concejal que no permitió eso que se opuso a eso aunque un solo voto pues no puede pesar muchísimo sobre los demás 16 pero mi posición la he dejado con muchos argumentos con mucho respeto y dejando mi posición como concejal que eso es lo que voy a hacer representar a una comunidad con respeto bueno Chiri está suspendido actualmente se lo pregunto por el tema de la Procuraduría de Pereira que adelantaba una investigación no solo contra usted sino contra varios concejales que actualmente se encuentran vinculados en el municipio de Tuluá ¿cómo resolvió esta situación? no, aún no pero está próximo a llegar la notificación por cuenta de la Procuraduría de Pereira donde vamos a ser suspendidos por un mes y medio los concejales que elegimos a la personera en el periodo anterior de la alcaldía ni corrimos una falta leve por desconocimiento y porque no había compatibilidad del reglamento interno con la normatividad entonces no hubo culpa no hubo dolo simplemente fue un error de trámite y pues fuimos suspendidos por un mes y medio los concejales que votamos en ese momento donde lo hicimos público y lo que no se debía hacer era público mantengo mi posición y creo que cuando se vota a viva voz y que la gente conoce la expresión de la persona que lo representa es la forma más clara y más transparente de que se vea reflejada la actuación de un representante ¿cómo lo puede afectar políticamente? de ninguna manera gracias a Dios de ninguna manera me puede afectar los tiempos dan clariticos no hay ninguna inhabilidad es una suspensión es leve y seguiremos trabajando de la mano de Dios todo va muy bien ¿pero usted no le parece delicado que sea una suspensión para unos concejales? la verdad cualquier suspensión para un concejal o para cualquier persona es delicada ¿ya? pero allí lo que hubo un error de trámite un error había incompatibilidad entre el reglamento interno y la normatividad justificar creo que no es de hecho la mejor opción es simplemente asumir la responsabilidad de sus actos y aquí lo estamos asumiendo y si llegó la suspensión bien venida sea y la vamos a asumir con toda claridad con todo respeto ¿ya? y con mucha humildad seguir trabajando de la mano de Dios los plazos están dados seguiremos nuestra campaña como precandidato a la alcaldía de Tuluá y todo irá volatilamente de la mano de Dios hasta donde quiera bueno hablando de temas delicados Chiri no le parece muy delicado muy riesgoso para todo ese trabajo político que usted ha hecho haber llegado a ese acuerdo con el partido de la U de en caso tal de no ganar esa encuesta tener que abandonar todo ese proceso a quienes creen en ese proyecto político tener que decirle a Dios porque obligatoriamente se tiene que sumar a otra campaña no yo creo que uno debe asumir la responsabilidad de sus actos y lo dice con total responsabilidad con autonomía y libre albedrío entonces no yo creo que todo está en manos de Dios lo que Dios quiere es lo que va a suceder si vamos a ser la persona que va a salir un día por esa precandidatura pues así va a ser si no seguiremos trabajando con mucha humildad con mucho respeto y todo va a salir bien de acuerdo a lo que Dios quiera que suceda en nuestras vidas eso es lo único que va a pasar bueno, estamos en Semana Santa y lo hemos visto repartiendo oraciones en las iglesias situación que se ha visto criticado abiertamente en el país porque muchos colombianos consideran que este es prácticamente un oportunismo para los candidatos a los diferentes cargos políticos porque usted hace esta labor yo no lo veo así yo creo que la casa de Dios es de todos y debe estar abierta a todos y lo que estamos haciendo es simplemente dejarle una oración como recuerdo a todos los turueños donde decimos que oremos por Tuluá por su bienestar por su calidad de vida porque los turueños cada vez nos amemos más entre nosotros y amemos nuestras familias que aprovechemos este momento no para pasear no para parrandear sino para disfrutar de la compañía no solo de Dios sino de nuestras familias de recogernos nosotros mismos de nuestro espíritu y ser cada día mejor personas eso es lo que estamos repartiendo una oración y al 95% de los turueños le ha gustado demasiado esta estrategia que simplemente aunque sí tienen un tinte de algo de un mensaje de alguien que está en campaña política es simplemente un mensaje de fe ¿qué dice la oración? dice que todos los turueños nos ayude Dios simplemente a tener fe en él a que nos ayude a ser más transparentes nuestras actuaciones que seamos cada vez más personas que amemos a su familia a nuestra familia a nuestras esposas a nuestros hijos a nuestros hermanos a nuestro prójimo y que cada vez seamos mejores seres humanos eso dice en términos resumidos no dice nada más que cada vez más nosotros amemos a los turueños amemos nuestra ciudad y que podamos vivir en paz señor concejal usted se ha caracterizado siempre por ser muy puntual pero yo quiero sacar el primer campanazo porque no fue puntual en la campana porque no llegó temprano mire ahora en este en este momento de la campaña como estamos lastimosamente creo que es un buen síntoma porque eso muestra que hay muchísimas ocupaciones ¿sería impuntual? no, no sería impuntual pero creo que allí se da uno cuenta que la agenda está llena es un gran síntoma y si pido excusas a ustedes a los televidentes por haber llegado cinco minuticos tarde pero bueno mi diosito me trajo aquí y creo que los espacios están perfectos bueno finalmente cumplió esta cita porque recuerde el que no está aquí es porque no suena yo quisiera hacer una pregunta señor el concejal y precandidato a la alcaldía del municipio de Tula el tema de los vendedores ambulantes y el espacio público ¿cómo lo plantea? ¿qué piensa el manejo que ha dado la actual alcalde del municipio de Tula? bueno creo que la idea más que un planteamiento era una obligación había una orden ya donde se decía de manera legal que los vendedores estacionarios de localizamiento debían salir de ese espacio y ser reubicados en el Bicentenario Plaza creo que lo que hay que cambiar es las estrategias que hay hoy para ser llamativos y atractivos a todos los turrenos que esas personas que están allí hoy en dificultades realmente graves puedan también tener la oportunidad de levantar el sustento que están acostumbrados a conseguir en las diferentes actividades como vendedores estacionarios es algo muy complejo el Bicentenario quedó muy bonito pero creo que le falta darle un giro a las estrategias que están tomando el Bicentenario debe ser llamativo debe ser rentable para las personas que están allí que hoy en día no están en buenas condiciones está muy difícil la situación las ventas no alcanzan para que ellos ni siquiera puedan conseguir lo que deben pagar de la mensualidad de sus establecimientos creo que la estrategia del parqueadero es nefasta debería quitarse el cobro del parqueadero de las personas y buscar estrategias que seamos llamativos para que todos los dueños conversamos allí le demos un buen uso y ayudemos a los vendedores de la calle Salmiento que ya hoy están en Bicentenario Plaza el espacio público espectacular quedó la calle Salmiento pero pensemos que somos seres humanos y que tenemos una comunidad que está ya en situaciones realmente difíciles bueno se dividen mucho las opiniones en el tema de los precandidatos a la alcaldía y con base a lo que Luis Fernando Campos nos menciona es que no está muy de acuerdo con el Bicentenario Plaza definanos en una palabra rápidamente el Centro Comercial Bicentenario Plaza estoy de acuerdo con el Bicentenario Plaza más no con el manejo que le están doy las estrategias Bicentenario Plaza puede ser facilidad de vida para la gente bueno señor precandidato a la alcaldía del municipio actual concejal de Tuluá le agradecemos mucho por haber participado en este espacio denominado la campana y por cumplir con el llamado que le hicimos y gracias y un saludo muy especial a todos los turbuenos pues televidente muchísimas gracias ha sido un placer haber estado con todos ustedes recordemos que la campana es un espacio de los centros Bicentenario hay varias sectores donde ustedes pueden participar también estamos en las diferentes redes sociales claro que sí nos encuentran en la fanpage CNCTuluá Channel Plus recuerden que estamos en vivo que ustedes pueden interactuar que cada día nos van a encontrar lunes, miércoles, jueves y viernes en el espacio de las 9 hasta las 9 y 30 ustedes tendrán la oportunidad de compartir con nosotros de interactuar con nuestros invitados de conocer todo el acontecer en noticioso del municipio de Tuluá lo que ustedes quieren oír lo que quieren decir sin censura sin ningún tipo de problema lo pueden hacer a través de nuestra línea 232-1444 y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales y este lunes por supuesto regresamos regresamos con la campana tenemos varias acciones en la campana denuncia la campana sugiere la campana reconoce la campana felicita la campana lamenta minuto de la democracia en la campana desahógese en la campana que paso con y en tercero en la campana espacios donde usted debe estar beauty for niles salón spa todo para consentirse pigmentación de cejas depilación peinados maquillaje uñas en gel y acrílico separe su cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 número 23 25 barrio escobar beauty for niles guido garzón peluqueros separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 23 56 guido garzón peluqueros inversiones monaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados vivienda de interés social compra-venta de inmuebles calle 27 número 26 local 402 centro comercial del parque de tuluá proyectos que avanzan en la región